La misión de esta institución es formar niños, niñas y jóvenes disciplinados, disciplinadas, críticos, capaces, flexivos, creativos, responsables y solidarios protagonistas de su propio ser y saber reconocer a los actores de los valores. Misión, lograr la sensibilización de los principales actores en forma coordinada a través del desarrollo de técnicas innovadoras y actualizadas. La escuela básica número 3812 San Carlos, institución que está en el barrio 14 de Mayo del distrito de Santa Rita, comenzó a abrir sus puertas a la niñez cuando ocurría el año 1978. Al lado de la actual Iglesia Católica, siendo la primera profesora, la señora Igalina Romero Borda, la misma trabajó en esta institución durante dos años, lo reemplazó en la misma función. El profesor Juan Oviedo cumplió una sacrificada labor debido a las innumerables necesidades que se presentaban en esos años por la total falta de mínimas comodidades que requería el funcionamiento de un local escolar. En los tiempos, en los primeros años de vida institucional, era conocida como escuela que la rueda número 12.758 San Carlos y funcionaba en forma particular por la falta de rubros en aquellos tiempos. Pasaron los años y el crecimiento natural de una comunidad obligaba a los padres y familias a buscar el mejoramiento de la escuela que se hizo realidad con el traslado de la misma en un premio donado por el señor Arena Borges, donde actualmente funciona la escuela básica número 3812 San Carlos y en la cual funcionan los turnos mañana, tarde y noche, las actividades académicas. La instrucción cuenta en la actualidad con un plantel de profesores formados de acuerdo a las necesidades que requiere la formación para desempeñar con responsabilidad los compromisos que demandan los objetivos de la educación parruaria. La instrucción cuenta en el tercer ciclo bajo la dirección del justiciario profesor José Marcelino Santacruz Benítez y las profesoras Sandra Magdalena Silva Sánchez Erika Einti Martínez María Erika Duarte Gloria Segunda Amarilla Rosana Elena Aguilera Bárbara Emiliana Valdezio Ruiz Díaz Rosa Eugenia Salario Echamorro Dolby Elizabeth Ruiz María Elizabeth Ruiz y los profesores Mario Ramón Romero Hoy, igualmente, dicen sí a esta fiesta de la madre a este homenaje a los héroes a las madres y a Santa Rita los alumnos de toda la comunidad educativa de la Escuela Básica Número 3812 San Carlos Corregio Nacional 14 de mayo Corregio Nacional 14 de mayo consultada de 31992 la resolución número 601 de fecha 20 de abril de 1992 siempre director profesor Alfredo del Barrio Martínez dicha casa de todos y se encuentra en el barrio 14 de mayo distante a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Rita en el kilómetro 46 de la ruta sexta la edificación de lucha local se inició por la comisión de padres recibida por la señora López Rodríguez que empezaron la construcción de local de la institución en un terreno donado por el señor Amino Borges y se siente concluida la misma durante la presidencia del señor Romeo Ortiz el Corregio 14 de mayo cuenta con amplio terreno de 11.000 metros cuadrados con dos pabellones un fútbol deportivo Tintlado Montuso y un patio de honor el primer doctor de la institución del profesor Alfredo de Mario Martínez señor de la institución Juan Carlos el primero segundo y tercer cursos de nivel medio con énfasis en ciencias básicas y tecnologías la institución que se caracteriza por advergar a todos nuestros trabajadores con deseo de su operación el profesor licenciado José Marcelino Sancatuz doctor licenciado Rosana Lema Marilena Lera licenciado Tomás Alcáceres licenciado Laura Anissa Mora licenciado Guillermo con el título licenciado Cinti Daniela Cunzahí licenciado Manuel Alcaraz Cáceres licenciado Leones Osmar Carayo Orel profesor Juan Francisco Coriz Pereira profesor Muriel Manuel F. Artelínez profesor Mario Ramón Romero en nuestra comunidad y ellas son Carmen Irala de Hecler María Lourdes María Benítez Tomás Alcaraz Cáceres Nicolás Amin Viñagra y la colaboración especial de Peter Paul Smith dicha institución abre sus puertas a los niños y jóvenes de la región a partir de febrero del año 2002 con el apoyo y asesoramiento de la embajada de la República Federal de Alemania el CEIAS es una institución que tiene por visión educada con calidad y equidad el centro educativo integral alemán está en fondo cuenta con educación inicial tres jardines jardines de infantes preescolar educación escolar básica primero al noveno grado con educación media primero al tercero con énfasis en ciencias básicas y tecnologías el centro educativo integral alemán Stoffer es una institución asociada a la UNESCO que este año ha declarado año internacional de la tabla periódica de elementos químicos esta institución cuenta con 450 alumnos y con un selecto plantel de profesores a quienes pasamos a mencionar plantel administrativo licenciado Tomás Algaraz Cáceres profesora María Lunes Varela Benítez licenciado Nicolás Amin Villagra plantel docente profesora Norma Algaraz ordenadora de educación inicial y educación escolar básica profesora Marta Unzahir Gil ordenadora del tercer cito de nivel medio licenciada Lenir Egelbal psicóloga de la institución licenciado Ricardo René profesora Viviana Isabel Aguirre Alcaraz profesora María Mierka Domínguez profesora Fidelina Aguilar de Altaus licenciado Carlos Guerrero licenciado Alcides Campuzano Villalba profesora Alcides Fernández Coronel profesora Matilde Espino Mariefranto profesora Ana Cristina Barrios Peñanes profesora Silvia Alcaraz profesor Rufino Manuel Cáceres profesora Claudia García profesora Alcides Benítez Canay profesora Verónica Pueblos profesora Ana Elizabeth Bobatilla profesora Rosana Elena Aguilera vamos mencionando y haciendo un relato con una descripción del desvile de esta institución Paraguay oficialmente República del Paraguay es un país de América situado en la zona central de América del Sur su territorio se divide políticamente en un distrito capital y 17 departamentos que a su vez se subdividen en 255 municipios su capital y su ciudad más poblada es Asunción los niños del prejardín como pueden observar nos presentan una alegría sobre el hermoso rincón paraguayo donde observamos a los paraguayitos y las paraguayitas más lindas y lindos con sus trajes tradicionales y los elementos que hacen parte de nuestra tradición los colores de nuestra hermosa bandera paraguaya presentado por los alumnos del sexto grado la bandera del Paraguay es un rectángulo tricolor tiene tres francas horizontales de igual tamaño uno de color rojo, otro de color blanco y el último de color azul el rojo simboliza la justicia el blanco representa la paz unidad y la pureza y el color azul simboliza la libertad el conocimiento y la verdad con los escudos postados por los alumnos trajes típicos del Paraguay que tiene como objetivo una clara representación de la nación teniendo en cuenta sitios poblacionales, culturales y tradicionales la camisa de Aopoí bordada en el pecho pantalón negro la faja multicolore el pañuelo el sombrero que vi y el poncho hacen la vestimenta tradicional del traje masculino el tupoy falda ancha producida el chave las trenzas alornadas con flores el aro de tres pendientes las peinejas el rosario el oro plata hacen ilusión a nuestra hermosa mujer paraguaya 2019 año internacional de lenguas indígenas y tabla periódica de los elementos la asamblea general de la ONU la organización de las Naciones Unidas proclamó este año como el año internacional de las lenguas indígenas con el fin de llamar la atención sobre la pérdida de identidad que trae consigo y la necesidad de conservarlos revitalizarlos aumentarlos a nivel nacional e internacional la UNESCO actuará como organismo principal durante este año cuando vemos desfilar frente al palco a los integrantes del prejardín de esta institución siguiendo con este relato la importancia de abordar este tema crucial para los pueblos indígenas esto que representa otra forma de ser al mundo guardar conocimientos amplios y complejos que se ha desarrollado por miles de años siendo así fundamentales para la cultura e identidad de los pueblos originarios los alumnos del tercer grado y quinto grado nos presentan las alegorías de los indígenas y las familias lingüísticas del Paraguay trajes típicos de nuestro país los colores de nuestra bandera alegorías que presentan los componentes del alumnado del Centro Educativo Integral Alemán Stoffender generando la admiración de los presentes son ellos los alumnos del CEIDAS la institución que tiene por visión educar con calidad y equidad los niños del café nos presentan una alegoría representando colores vivos que transmiten la energía el amor pasión y el entusiasmo de vivir con el siguiente mensaje pintar tu mundo de colores para que tu vida sea más feliz estos hermosos niños nos recuerdan la importancia del H2O elemento imprescindible para la vida de los seres vivos hagamos un uso responsable de este líquido vital de la humanidad el conocimiento científico debe ser objetivo y por lo tanto es la capacidad para comprender y aplicar los principios de los conocimientos básicos de la química general orgánica e inorgánica la química comienza en las estrellas las estrellas son fuentes de los elementos químicos que son los componentes básicos de la materia representamos algunos elementos químicos mensaje en agallas interés y fe la libertad es el oxígeno del alma sin el oxígeno no podemos vivir la importancia del ciclo del micrógeno la importancia del cloro en el agua la distribución de los componentes químicos en el organismo fuente de vida el sodio menos sal más vida el ciclo de carbono el oro el tal de mucho valor considerado sí por la riqueza y poder el calcio el mineral más diplomático de tu cuerpo los pequeños experimentos con distintas desoluciones por la complicidad del astro rey que se asoma esta mañana festiva por el pasar de estos chicos integrantes el centro educativo literal alemán Stauberberg Dome Pulido el length el conocimiento científico con esta demostración y con esta感覺 y con esta alegría de los celestes de definiciones de la galera de visitar educativo segundo última Ellos son los alumnos, niños del jardín de Infantes del Serías, quienes nos presentan y representan estas minorías. Al son de la vandaliza, el acompañamiento y destreza de las chironeras, en el desarrollo de este desfile cívico-estudiantil-policial año 2019, en homenaje a las madres, a la patria y a Santa Rita de Casca, patrona de nuestras bucantes comunidades. Aplausos a los integrantes de este palco de invitados y autoridades para con los componentes del plantel de docentes del Centro Educativo Integral Alemán está un joven malé, que de esta manera procede al cierre lentamente de su participación en este desfile estudiantil. Es la institución número 21, en el orden establecido de entre los 28 inscriptos para este evento organizado por las supermisiones de esta región, conjuntamente con la municipalidad de nuestro municipio de Santa Rita. Destacamos entonces la organización de la Supermisión de Educación, la Municipalidad de Santa Rita, estas 28 entidades e instituciones educativas, y principalmente el reconocimiento al esfuerzo, el empeño y el sacrificio que siempre tienen los padres para el acompañamiento a este tipo de emprendimientos. Desfile Cívico Estudiantil Policial 2019 en Santa Rita. Son ellas, las Chinoveras. animar y le dar el tono dormido al desfile en esta fresca mañana de hoy viernes 24 de mayo día significativo para la comunidad alto paranaense que rinde también un homenaje a la santa patrona del año María Auxiliadora y toda la efervescencia este fervor juvenil que transmite en ellos en continuación de un aniversario más 208 años de un Paraguay independiente y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando chau m Gracias.